Los habitantes de otros mundos podrían atacar la Tierra para robar nuestros recursos. Si ellos nos visitan, el resultado sería mucho más parecido a cuando Colón desembarcó en América. Son más que insectos. En 1979, Ye Wen-ye vive en una época difícil en China. Ella sufrió lo peor que un ser humano podría padecer toda su vida. Pero esa noche descifra un mensaje. No responder, no responder, no responder. Sin embargo, ella dirige la señal y prepara todo para una respuesta. Y... Envía el mensaje. Capítulo 1 En 2007, un equipo forense es informado que una científica reconocida fue encontrada sin vida con una nota de despedida. Yang Dong, la famosa científica que trabajaba en un acelerador de partículas, escribió... La física no existe. Sé que lo que hago es irresponsable, pero no tengo elección. Xi, el policía que será muy importante en esta historia, ve que ella es una más de la lista de científicos que escriben lo mismo antes de poner fin a su vida. Entonces vemos que algo extraño parece llegar a nuestro planeta a gran velocidad, y aparentemente en busca de algo. Mientras oímos en los noticieros informar que más científicos deciden poner fin a sus vidas. Esto, en todas partes del mundo. El policía se entera que todos los científicos que fallecieron eran miembros de una organización llamada La Frontera de la Ciencia. Así que decide visitar a uno de ellos. Pero Wang dice que aún no es miembro de este grupo, ya que apenas lo invitaron. Además, no quiere problemas y no los conoce. Sin embargo, Xi le dice que está invitado a una reunión donde asistirán varios estudiosos y especialistas. Al principio no quiere ir, pero termina aceptando. En la base, Xi relata que tiene mucha experiencia militar. Y Wang también cuenta que está trabajando en un nanomaterial capaz de convertirse en algo tan delgado como la centésima parte de un cabello. Tanto que sería capaz de cortar un camión como si fuera mantequilla. Este invento será crucial en el futuro. Xi dice que ese invento podría ser muy peligroso si caen en manos de los criminales. Pero Wang responde que es igual que un cuchillo. Y que en las manos correctas serviría para preparar alimentos. Pero en las equivocadas, sería causa de un crimen. Representantes de potencias mundiales llegan a la reunión. América, Asia, Europa y Oceanía están presentes. Ya que el hecho que varios científicos mueran es claramente un ataque. Y las últimas víctimas fueron un astrofísico y un experto en estructura nuclear. Entre los fallecidos, Wang reconoce a Yang Dong e informan que todos en la lista escribieron. La física no existe. Wang cuenta que una amiga llamada Shen lo invitó a participar de la frontera de la ciencia. Y varios científicos que escuchó eran muy listos y tenían grandes ideas para el futuro. Xi le pide que se una a ese grupo y les cuente todo lo que hacen. Sin embargo, Wang no quiere hacerlo. Pero Xi le explica que él, al igual que la mayoría de personas en el mundo, ha sido afortunada desde la edad de piedra hasta hoy. Ya que no ha ocurrido ninguna crisis real. Hemos tenido mucha suerte, pero como es suerte, un día debe terminar. Y esos científicos lo descubrieron. Ellos sabían algo que los impulsó a dar fin a su existencia. Así que su deber es ayudar. Y se despide, diciendo que se prepare para lo peor. Entonces vemos a alguien mayor que recuerda algo que hizo hace muchos años. Ella respondió un mensaje, diciendo Ven, yo te ayudaré a conquistar el mundo. Nuestra civilización ya no es capaz de resolver sus problemas por sí misma. Necesitamos la intervención de su fuerza. Capítulo 2 Ding tenía 8 años casado con Yang Dong. Él jamás hubiera creído que su esposa haría lo que hizo. Wang le pregunta si sabe por qué tomó tan fatal decisión. Y Ding responde que la física no existe. Pero Wang dice que si la física no existiera, este libro saldría flotando al soltarlo. Así que Ding explica lo que su esposa descubrió. Atento. Le dice que golpee la bola para que entre en el agujero. Así que lo hace una, dos y hasta cinco veces en distintas posiciones. Y en todas dio el mismo resultado. Ya que la masa de las bolas y la mesa en teoría son las mismas. Ambos son la ley del espacio y tiempo de la física. Así como el principio de Arquímedes es una ley inquebrantable. Pero le pide que imagine otro resultado. Por ejemplo, que en el primer intento la bola salga de la mesa. O en el segundo intento empezará a flotar. O quizás salga disparado a la velocidad de la luz dejando el sistema solar. Eso sería imposible, ¿cierto? Yang Dong tuvo los resultados del primer experimento en el acelerador de partículas a las nueve y siete de la mañana. El segundo a las diez y veintidós. Y el tercero a las diez con cincuenta. Y todos tuvieron exactamente el mismo resultado. Lo que es imposible. Los resultados del acelerador deben ser totalmente diferentes. Y el hecho que salgan exactamente iguales. Significa que la uniformidad del tiempo y espacio en las que se basa la física no existe. Y lo único que puede mantener cuerdo a un científico en esa situación es la fe religiosa. Por eso, hay gente que cree en la hipótesis del tirador y el granjero. ¿Pero qué es esta hipótesis? La hipótesis del granjero consiste en que todas las mañanas en una granja de pavos, el granjero viene a alimentarlos diariamente y de manera puntual a las once de la mañana. Así que el pavo más listo hace el siguiente descubrimiento. Durante más de medio año, todas las mañanas la comida llega a las once en punto. Y cuando todos lo dan por hecho, lo consideran una ley inalterable. Pero un día, el granjero llega más tarde y mata a todos los pavos. El día de acción de gracias había llegado. Por tanto, no debemos confiar demasiado en patrones que vemos. Siempre debemos estar abiertos a cuestionar nuestras creencias y a buscar más evidencia. La hipótesis del tirador es similar. Imagina que un tirador muy bueno dispara un blanco. Los disparos hacen un agujero cada 10 centímetros. Ahora, imagina que el blanco está habitado por criaturas bidimensionales, que solo pueden ver en 2D. Esas criaturas ven los agujeros como puntos en el espacio. Si las criaturas miden la distancia entre agujeros, verán que siempre es de 10 centímetros. Así que pensarán que hay una ley del universo que dice que hay un agujero cada 10 centímetros. Pero en realidad, esa ley no es real. Es solo el resultado de los disparos del tirador que dispara al blanco. Así que quizá los científicos vieron patrones donde no hay ninguno. La física simplemente fue resultado del azar. Esas teorías son la base del grupo conocido como la frontera de la ciencia. Y lamentablemente, ha llevado a científicos a su muerte. Al irse a casa, Wang tiene visiones de todo lo que Dink le dijo. Cosas que podrían pasar desde hoy. Y considera que la humanidad prácticamente no sabe nada. Al día siguiente, decide unirse a la frontera de la ciencia. Y le dan la bienvenida. Ellos consideran que los científicos son los pavos más listos de la granja. O los seres en dos dimensiones. Él está dispuesto a descubrir la verdad. O si existe un tirador. En la reunión, su amiga Shen menciona que existen seres con un poder mayor que causan los agujeros en el blanco. Pero Wang le dice que enseñar esto es peligroso ya que causó que varios científicos murieran. Sin embargo, ella responde que los pavos están destinados a morir. ¿Qué acaso soy culpable que se quiten la vida por solo decirles la verdad? Más tarde, Wang llega al entierro de Yang Dong. Y encuentra la famosa astrofísica llamada Ye Wen Ye. Hija de Ye Setai. Otro científico reconocido en los años 70. Y ella no derrama ni una sola lágrima por su hija. Wang le da sus condolencias. Y al querer darle una foto de su hija. Ve unos números muy extraños. Y piensa que quizás sea un problema de impresión. Así que decide verlos en casa. Pero esos números no solo estaban en esa foto. Desesperado, se pone a escribir todas las series que descubre. Y se trata de una cuenta regresiva. Y quedan 1194 horas. Y se pregunta qué ocurrirá en ese tiempo. Además, 49 días es muy poco. Y en casa, su esposa y su pequeña hija empiezan a preocuparse por él. Ya que parece enfermo. Capítulo 3 Al día siguiente, Wang enloquece. Y dice que ve algo frente a él. Y se trata de una cuenta regresiva. Su esposa piensa que está enfermo. Y lo lleva a distintos médicos. Ya que esto empieza a ser muy molesto y desesperante. Sin embargo, le dicen que no existe enfermedad alguna. Que haga que vea una cuenta regresiva. Y le recetan descanso. Ya que piensan que está estresado. Pero él sabe que solo una tecnología muy avanzada es capaz de esto. De alguna manera, piensa que alguien lo marcó como un objetivo. Además, esto causa que no pueda concentrarse ni pueda dormir. Ya que al cerrar sus ojos, la cuenta sigue ahí. Inclusive, casi causa un accidente. Sin embargo, Shiloh venía siguiendo. Y piensa que algo parecido le pudo pasar a los demás científicos. Causando que se quiten la vida. Y trata de ayudarlo. Desesperado, opta por pedir ayuda a Shen. Quien lo invitó a la frontera de la ciencia. Pero cuando llega a su casa, descubre que estaba usando un equipo de realidad virtual. Y después de contarle lo que ve. Ella le dice que detenga su proyecto de nanotecnología. Sin embargo, Wang piensa que es ilógico. Ya que además, son 10 años de investigación. Y están en un punto clave. Mientras a lo lejos, algo los observaba. Capítulo 4 En las noticias informan que 16 científicos más murieron ese día. Y asustado, Wang llega a su laboratorio. Y decide intentar lo que le recomendaron. Así que con la excusa de mantenimiento, detiene su proyecto por un tiempo. Y después de hacerlo, misteriosamente la cuenta regresiva desaparece. Sorprendido, ya que tenía razón. Wang muy molesto culpa a Shen. Ya que piensa que ella puso ilusiones para evitar que continúe su investigación. Pero ella solo dice que quería evitar que termine como los demás científicos. Luego, por recomendación de Ye Wen Ye, visita un observatorio para ver el universo. Específicamente el fondo cósmico de microondas. Donde verá algo terrible. Más tarde en la base, informan que los científicos que tomaron la fatal decisión. Tenían dos cosas en común. Uno, trabajaban con un acelerador de partículas. Y dos, contactaron a Shen antes de morir. Capítulo 5 Wang llega al observatorio. Y tras hacer algunos ajustes, logra ver algo que no habían detectado antes. Y es que el universo, por alguna razón, está parpadeando como un foco antes de quemarse. Aterrado, el encargado le dice que esto no debería pasar. Y desesperado, verifica si no se trata de una falla técnica. Piensa que esto no es real. Y muy asustado, grita. Wang piensa que se trata de un sabotaje. Así que se dirige a verificarlo con unas gafas 3K. Y lo confirma. Este parpadeo universal es real. Y empieza a creer que efectivamente la física no existe. ¿Fue acaso el azar que les hizo creer en algo falso? Aterrado, vuelve a hablar con Shen. Y exige saber qué pasará al final de la cuenta regresiva. Pero ella dice que no lo sabe. Shen trata de animarlo. Pero él le dice que alguien quiere destruir la ciencia. O quizá todo lo que estudiaron por cientos de años era falso. Además que solo quedan 1103 horas para algo terrible. Ya que una cuenta regresiva estaba frente a él. Y no podía trabajar ni dormir. Shen le cree. Y le dice que siendo policía descubrió algo importante. Cuanto más tratan de asustarte, menos debes demostrar que lo están logrando. Agrega que él es muy importante para hallar al culpable de todo esto. Y que siempre lo protegerá. Por su hija, por su familia, debe continuar su proyecto. Decidido a no dejarse intimidar nuevamente. Empieza a creer que la física sí existe. Ya que ha sido demostrado con cientos de experimentos. Y cuando empieza, la cuenta regresiva regresa. Capítulo 6 El coronel Chang informa en la junta internacional que algo nuevo ha surgido. Algunos piensan que se trata de más científicos fallecidos. Pero no se trataba de eso. Él informa que el enemigo puede poner una cuenta regresiva en la retina de sus víctimas. Y por más que lo intentan, no hay pistas del autor de todo esto. Shen le dice a un amigo que le haga una cuenta regresiva igual a la que Wang tiene en su retina. Y así le demuestra su apoyo. Para que no se sienta solo. Luego llega a una base y como nunca tuvo un lugar donde trabajar. El coronel le brinda una oficina. Y un equipo de 10 personas a su servicio. Y le presentan a Shu. Él le dice ¿Y dónde están los otros 9? El coronel responde que ella trabaja igual o más que 10 personas. Así que se va molesto pensando que es una burla. Y le dice a Shu que quiere todo listo cuando regrese. Él quiere todo limpio. Además de una información de 10 familias para hoy. Luego salen a buscar a Ye Wen Ye. Y le cuentan lo que vieron en el observatorio. Wang piensa que si el mundo se entera que algo no es como creyeron. Todos entrarían en pánico. Pero ella piensa que cada descubrimiento siempre ha causado que la gente entre en pánico. Como cuando se descubrió que la tierra es redonda. Y ellos pensaban que era plana. Y si la física que hemos estudiado jamás ha existido. ¿De qué sirve esconderlo? Shi llega hasta su oficina. Y se sorprende al ver que todo estaba limpio. Además su nueva asistente le dice que encontró toda la información solicitada. Inclusive datos del padre de Ye Wen Ye. Resulta que su padre, Ye Setai. Fue acusado por su propia esposa. Por enseñar teorías reaccionarias. Y fue golpeado hasta morir. Y todo esto ocurrió frente a Ye Wen Ye. Además investigó que significa el parpadeo cósmico que Wang pió. Y le explican que nadie pudo haber causado ese fenómeno. Ya que fue visto por más observatorios en el planeta. Pero Shu aún no comprende que significa esto. Así que le da un ejemplo. Y es como cuando queremos ver la luz. Pero algo interrumpe y no permite verlo con claridad. Algo grande interfiere. Pero en este caso se trataría de una especie de domo abismal. O pantalla gigante a gran distancia de la tierra. Termina diciendo que ni Iron Man ni Batman lo lograrían. En la oficina de Xi. Vemos una referencia a lo que viene. Ya que según la mitología china. Hou Ji acabó con 9 de 10 soles en el universo. Salvando a la humanidad. Luego vemos a Shen. Quien conversa con un misterioso hombre. Y este al enterarse que Wang continúa con su proyecto de nanotecnología. Dice. Wang debe ser eliminado. Ya que la llegada del señor podría verse afectada. A no ser que se una a nosotros. Además la existencia del señor aún no debe ser revelada. Capítulo 7. Wang quiere saber la verdad. Y le insiste respuestas a Shen. Así que ella le da una dirección web. Y le dice que allí encontrará a los tiradores y a los granjeros. Más tarde junto a Xi. Revisa la dirección. Y encuentra un juego llamado Tres Cuerpos. Pero no es cualquier juego. Ya que requiere un traje especial de alta tecnología. Además es muy caro. Pero con fondos del gobierno. Xi consigue dos trajes. Mientras más científicos continúan muriendo en todo el mundo. Ambos se preparan para entrar. Entonces se dan cuenta que todo se ve misteriosamente detallado. Y se siente muy real. Pero ellos aparecieron en lugares diferentes. Wang ve a un hombre llevando un reloj de arena. El cual llena cada ocho horas. Y tres giros harían un día. Wang le dice que no es necesario llevar algo tan grande y pesado. Ya que puede guiarse por la luz del sol. Sin embargo le responden que se encuentran en una era caótica. Y nadie puede predecir nada. Pero Wang insiste y le dice que mire el horizonte. Y que en una o dos horas el sol saldrá. Pero se sorprende al ver que empieza a ocultarse rápidamente. Y empieza a salir en otra dirección. Entonces vuelve a ocultarse y empiezan a sentir mucho frío. El sol no volvió a salir por casi dos días. Menos mal podía adelantar el tiempo. Luego ven nuevamente una luz en el horizonte. Y empiezan a sentir calor. Pero ellos huyen desesperadamente a buscar sombra. Y el calor se hace insoportable. Al grado de quemar varios cuerpos secos. Que se hallaban sin forma a lo largo del camino. Y algunos estaban sin extremidades. Uno de los hombres que ya está cansado de caminar. Dice que es como andar por el infierno. No lo soporto más menciona. Y tampoco puedo comer a los deshidratados. El hombre identificado como el rey. Le dice que su única opción es deshidratarse. Y antes de hacerlo. Pide que por favor no lo abandonen. Así que sacude su cuerpo. Y agua empezaba a salir. Hasta que sus mismos huesos se volvieron blandos. Wang piensa que el hombre murió. Pero el rey le explica que ellos pueden deshidratarse a voluntad. Y cuando se sumergen en agua. Se recuperan del todo. Entonces Wang ve dos estrellas en el cielo. Y los hombres dicen que pronto empezará una era estable. Pero ruegan que no aparezcan tres estrellas. Ya que ese escenario sería el fin. Por otro lado. Unos hombres engañan a Shi. Y le dicen que se deshidrate. Que la sensación es genial. Él les cree. Y dice que puede hacerlo. Y cuando lo logra. Los hombres planeaban usarlo como leña y comérselo. Así que Shi pierde el juego. Es más. Cuando intenta ingresar de nuevo. Ya no puede hacerlo. Ya que su retina fue identificada. El hombre le cuenta a Wang que existen dos eras. Una caótica y una estable. Sin embargo no saben cómo predecir su duración. El rey también le cuenta que una vez. La era estable duró dos siglos. Y considera que los que nacieron en esa era. Tuvieron mucha suerte. Todos recuperaron su estado original. Y revivieron colectivamente. Así que empezaron a construir y cultivar. Wang piensa que debe haber alguna manera de predecir las eras. Pero el rey le menciona que es imposible. Aún no pueden saberlo. Y es deprimente ver que después de tanto construir y cultivar. Todo sea destruido en segundos. Le dice que su objetivo es analizar los fenómenos. Y conocer el patrón de las eras. De eso dependerá que su planeta sobreviva. Entonces caminan hasta llegar a unas pirámides. Y le dice que para sobrevivir. Deben vivir en estructuras de paredes gruesas como esta. Entonces el líder le dice que el sol. Es un dios impredecible. Y planean mantenerlo dormido. Con estos péndulos. Sin embargo a pesar que lo intentaron. Tampoco ha funcionado. Y todo falló. Pero aparece un hombre diciendo que la era caótica durará 41 días. Y luego vendrá una era estable de 5 días. Después otra era caótica de 23 días. Y por fin. La larga era estable de 3 años y 9 meses llegará. Así que deben aprovechar al máximo el tiempo. El rey no lo cree. Y dice que tiene que ver pruebas. Entonces Wang adelanta los días. Y se dan cuenta que todo ha ocurrido de acuerdo a lo dicho con el hombre. El rey agradecido. Ordena construir un monumento para él. Y ordena a todos reidratarse. Así que todos obedecen. Hacen que sus cuerpos caigan en el agua y empiecen a tomar forma. Hombres y mujeres aparecen felices. Pero esto no duraría. Capítulo 8 El rey se lamenta ya que la era estable debió durar al menos 3 años. Sin embargo solo duró 8 días y nuevamente se encuentran en una era caótica. El hombre ruega piedad y dice que pronto saldrá el sol nuevamente. Sin embargo es sacrificado como castigo a su falso pronóstico. Entonces ven estrellas en el cielo. Y eso significa que un duro invierno llegará pronto. El cual congelará hasta las rocas y el polvo de la tierra. Así que sin más opción. El rey ordena a todos se deshidraten. Wang nota que eso no es todo. Ya que el oxígeno y el nitrógeno caen del cielo. Eso significa que pronto se quedarán sin atmósfera. Entonces vemos un aviso. Civilización 137 fue destruida por el frío extremo. El sol no fue visto por 48 años. La civilización avanzó hasta el periodo de los reinos combatientes. Wang dice que deben encontrar algún patrón para predecir las eras estables. Y evitar que la civilización muera. Xi sugiere que lo intente de nuevo y que maten al rey. Pero Wang menciona que este no es un juego de matar. Sino que deben resolver por dónde saldrá el sol. Y cuánto durará en el cielo. Mientras algo parece continuar merodeando cerca. En la base principal. La sociedad internacional acuerda vigilar a la organización conocida como la frontera de la ciencia. Esto será por el bien de cada país. Y cada científico estará bajo vigilancia. La asistente del policía entró al juego. E informa que el día y la noche son aleatorios. El frío pasa a un calor extremo en tan solo una hora. Los habitantes hacen que su cuerpo se seque al igual que algunos animales. Y mientras limpia. Dice que este juego es muy detallado. Xi dice que citarán al creador del juego a declarar. Pero Shu responde que no hay registro alguno del creador. Solo una página de descarga que no se puede rastrear. Los científicos sobrevivientes son trasladados de residencia. E inclusive lugar de trabajo. Todo esto por su seguridad. Sin embargo algo llega hasta ellos y empieza a analizarlos. Pero no lo notan. Hasta que ve algo extraño lo cual va empeorando. Y desesperado el científico termina golpeándose hasta quedar inconsciente. Mientras quedan 799 horas. Capítulo 9 Shen acuerda verse con Wang en el juego. Y ven que tuvieron una larga era estable. La cual les permitió avanzar hasta tener trenes. Ella espera que pronto encuentren una solución. Y por fin puedan prever cuánto durarán las eras. Pero esto no dura mucho tiempo ya que el sol empieza a calentar tanto que causa destrozos en el planeta. El tren cae y toda planta es destruida. Civilización 139 destruida por un día trisolar bajo una belleza infernal. La civilización avanzó hasta la era del vapor. Wang tiene una hija con gran interés por la ciencia. Al igual que su padre. E intenta hacer varios experimentos. Shen no entiende bien por qué los científicos acabaron con su vida. Así que Wang tira sus cigarrillos y le dice que vuelva a lanzarlo. Y que caigan exactamente en la misma posición. Pero Shen le dice que es imposible. El problema está en que los 3 experimentos realizados por Zhang Dong. Dieron el mismo resultado. Lo cual es imposible. Wang agrega. Es por eso que muchos piensan que la física no existe. Y que todo lo que sabemos resultó ser una simple coincidencia. Lo cual puede cambiar en cualquier momento. Capítulo 10 Retrocedemos en el tiempo y vemos a Ye Wen Ye. Quien siendo muy joven conoció a un reportero que se hizo su amigo. Él leía mucha literatura occidental. Lo que iba en contra del gobierno chino. Asimismo estaba en contra de la tala de árboles. Ya que ellos tardaban más de 300 años en crecer. Y en un minuto eran talados. Ye Wen Ye simpatizó con él. Y se volvieron muy amigos. Y un día algo les llamó la atención. Ya que les contaron que el gobierno estaba construyendo algo especial en la cima. Días después el periodista quiso escribir una carta a la dirección central. Quejándose de la tala excesiva. Pero debido al trabajo sus manos temblaban y no podía escribir. Ye Wen Ye se ofreció para ayudarle y escribe la carta. Pero esto era una trampa. Capítulo 11 Días después Ye Wen Ye fue citada por los comisarios. Y la culparon de haber escrito una carta de queja al gobierno central. Lo cual consideraron calumnia. Le piden que confiese. Quien escribió la carta. Y asustada ella le dice que fue el periodista. Pero él llega diciendo que es falso. Él jamás haría algo así. Así que le lanza su libro lastimándola. Además actúa como si estuviera indignado. Pero como no podía con su conciencia. Nunca la miraba a los ojos. Nadie le creyó. Y como castigo la llevaron hasta una habitación. Donde estuvo a punto de morir congelada. Le ofrecieron aminorar su pena. Si firma una confesión. Pero no lo hizo. Ya que insiste. No escribí la carta. Horas después un helicóptero vino a recogerla. Capítulo 12 Wang vuelve a entrar al juego. Y nota que todo ha cambiado. Ahora parece una construcción azteca. Y encuentra a Mosi. Su nuevo líder. Quien le cuenta que su civilización. Ha renacido cuatro veces desde la última vez que vino. También le habla sobre un hombre llamado Confucio. Un hombre que predijo una era estable. De cinco años. Pero solamente duró un mes. Ya que el sol se elevó a la mitad del cielo. Y de repente se apagó. El frío descendió del universo. Cayendo sobre Confucio y sus seguidores. Congelándolos por completo. Mosi también expone su teoría. Él sugiere que el universo es una esfera hueca. Con muchos agujeros pequeños. Y uno grande que flota en un mar de fuego. Los pequeños son estrellas. Y el grande es el sol. Con su modelo simula el movimiento del universo. Y predice que pronto. Una era estable de cuatro años iniciará. Así que el emperador ordena rehidratarse pronto. Wang adelanta el tiempo para ver el resultado de la predicción. Y se cumple. Ya que la temperatura ahora está estable. Y todos tienen planes para el futuro. Mosi le dice. Yo gané el juego. Ya puedes irte. Wang le pide prestado su telescopio. Y ve algo como un núcleo dentro del sol. Sin embargo piensa que puede ser otro sol que está más cerca. Entonces adelanta el tiempo. Y ve que el sol se escondió y no volvió a salir. Mosi no puede creer que su predicción esté equivocada. Y al ver el horizonte se alegra. Ya que hay luz. Sin embargo esa luz no era del amanecer. Muchos gritan alertando que deben deshidratarse. Pero es en vano. Mosi no puede creer que se haya equivocado. Y todo es destruido. Civilización 141 fue devorada por las llamas. La civilización avanzó hasta el periodo de la dinastía de Han del Este. Al salir Xi comenta que si ese mundo es real. La tierra tuvo mucha suerte. Ya que gracias al movimiento del sol. Nuestros antepasados conocían las estaciones. Y sabían cuando cultivar. Pero ellos no. Y son destruidos cada cierto tiempo. No pudiendo predecir los movimientos del sol. Al igual que nosotros no podemos predecir los terremotos. A veces el sol se aleja demasiado rápido. Otras se acerca muy deprisa. Ese mundo es un infierno. Volvemos al pasado. Y Ye Wen Ye oye el proyecto Costa Roja. El cual es clasificado por el gobierno chino. Y es mucho más complejo de lo que creen. Oye también la razón por la cual se la llevaron. Y es que ella escribió un informe sobre la radiación solar. El cual llamó mucho su atención. Cuando llegan ella conoce a sus dos superiores. Quienes le dicen que este proyecto es mucho más grande que la bomba atómica. Así que le ofrecen trabajar en ese lugar. Sin dudarlo acepta. El objetivo del proyecto Costa Roja era un misterio. Pero cuando emitían señal. Ella notó que la nieve se transformaba en agua. A la vez causaba picazón. Y el clima se templaba por unos minutos. Además causaba que las aves salieran asustadas de sus nidos. Para luego caer sin vida por todo el campamento. Esa transmisión es anunciada como la 147. Capítulo 14 La primera tarea temporal de Ye Wen Ye era limpiar. Hasta que un día se dio cuenta de una falla que nadie vio. Así que la ascienden y vio varias transmisiones sin éxito. 43 días han pasado y el general explica que gracias a ese radar. Lograron destruir varios satélites enemigos. Ya que emite radiación de microondas calentándolos a mil grados. Esto puede ayudar mucho en una guerra. Pero tiempo después se enteró que realmente ese no era el objetivo. Si no uno más complejo. Pero aún no podía saberlo. Capítulo 15 Una vez en el juego. Wang encuentra a Aristóteles y Galileo. Le cuentan que descubrió que su mundo tiene tres soles. Este problema de los tres cuerpos. Ocurre cuando el planeta gira alrededor de uno de los soles. En una órbita estable. Pero cuando los otros soles se acercan a cierta distancia. Su fuerza de gravedad. Arrebata el planeta lejos del sol que lo estaba orbitando. Esto causa que el planeta tenga una órbita inestable. A través de los campos gravitatorios de los tres soles. Esa es la era caótica. Y cada vez que su planeta entra en la órbita de un sol. Inicia la era estable. Es como si tres jugadores de fútbol se quitaran el balón. Aristóteles no le cree. Y piensa que si ese fuera el caso. Entonces hubieran visto alguna vez a los tres soles en el cielo. Y eso nunca pasó. Pero alguien entra diciendo que sí hay un registro de una civilización. Que vio tres soles en el cielo. Pero cuando esto pasó. Rápidamente son destruidos. Debido a las altas temperaturas. No dando tiempo a que hagan un registro detallado. Leonardo da Vinci recalca. Si eso pasara de nuevo. Solo tendríamos unos segundos para contarlo. Y el planeta se convertiría en una roca fundida. Ese día es conocido como el día trisolar. Sin embargo. El papa le dice que es blasfemia. Y manda a matar a Wang. Él tiene miedo a que lo eliminen. Ya que no podría volver a entrar al juego. Pero Galileo le dice que no tema. Ya que el juego premia a quien haya la verdad. Entonces un hombre llega desesperado. Diciendo que todos deben deshidratarse. Y que el mundo ha acabado. Así que la gente trata de huir rápidamente. Pero no hay salida. Ya que toda la superficie del planeta se va derritiendo. Wang ve el terror. Civilización 183 destruida por el día trisolar. Avance. Edad media. Acceso a nivel 2 desbloqueado. Shi recuerda las palabras de Shen. Y ella quería que conozca el mundo del granjero. Y se pregunta. ¿Qué acaso el granjero vive en un mundo con tres soles? Y todo el día piensa en una solución. Descuidando a su familia. Y sobre todo a su hija. Quien lo admira mucho. Wang vuelve a entrar al juego. Y conoce a Isaac Newton y Bob Newman. Ambos sugieren solucionar el problema del planeta. Utilizando cálculos matemáticos. Newton piensa que solo es cuestión de tiempo. Para hallar la solución. Pero Newman dice que ni con todos los matemáticos del planeta. Sería posible solucionarlo. Para lo cual necesitarían un equipo informático. Wang piensa que no lo logrará. Ya que tendría que inventar la computadora. Sin embargo. Newman planea usar aldeanos comunes y corrientes. Y solo requerirá 30 millones de ellos. Entonces hablan con el emperador. Y tras un entrenamiento rígido y estricto. Lo consiguen. El color blanco significará 1. Y el rojo 0. Y así. Los 30 millones formarán los componentes de un sistema. De esta manera. Podrán resolver las ecuaciones diferenciales. Para predecir los movimientos de los tres soles. Lo llaman computadora. Asignan también personas especiales. Para almacenar los resultados. Sin embargo. Al primer intento. Lamentablemente no funciona. Causando que el sistema se bloquee. El emperador decreta que los soldados que cometen errores. Sean decapitarlos. Todo debe ser perfecto. Newman logró que la gente sea el hardware y el software. Así que todo inicia de nuevo. Y la caballería transmite la información. Capítulo 16. El policía y su asistente descubrieron que Shen está casada con un matemático. Y cuando llegan a su casa. Lo encuentran calculando desesperadamente unos datos. Diciendo que solo le faltan 100 pasos para llegar a resolverlo. Y cuando se queda dormido. Sorpresivamente llega Shen. Y muy molesta. Les dice que se larguen. Ya que no tienen una orden y los podría demandar. Al irse. Ellos se dan cuenta que obviamente no son una pareja normal. Entonces lo investigan un poco. Y resulta que él se graduó con honores en matemáticas. Y desde muy joven. Demostró mucho talento. Pero al final se la pasó resolviendo problemas. Y nunca logró nada. Intentó enseñar. Pero tampoco era bueno para eso. Entonces conoció a Shen. Quien le dio sentido a su vida. Con un problema que ella quería que resuelvan cuanto antes. Pero no era el único que trabajaba para ella. Ya que descubren que contrató a más de 100 matemáticos. Para que resuelvan el problema de los tres cuerpos. Shen en verdad estaba desesperada. Porque alguien encuentre la solución. Pero aparentemente era imposible. En el juego ya se tienen los primeros resultados. E informan al emperador que según los cálculos. La noche larga está por terminar. Y el amanecer llegará pronto. Además tendrán una era estable de más de un año. Y todo será confortable. Así que confiado pide que todos se rehidraten. Y felices ven el sol salir. Entonces uno de los astrónomos llega desesperado. Diciendo que cometieron un grave error. Y un gran desastre está a punto de ocurrir. Todos lo tratan como un tonto. Y le piden que vea el cielo. Ya que hay un solo sol. Y con terror él responde que detrás de ese sol están los otros dos. En ese momento el emperador siente que su espada es demasiado ligera. Y todo empieza a elevarse. Nadie se explica qué pasó o qué pudo fallar. Resulta que los tres soles están en línea recta. Causando que su gravedad los atraiga. Mares y montañas son elevados. Y hasta el sonido empieza a desaparecer. Wang nota que nuevamente la atmósfera se desvanece. Al salir del juego. Wang recibe una llamada. Y le dicen que debe dar sus datos correctos para continuar con el juego. Nombre completo. Educación y dirección. En caso se niegue ya no podrá volver a entrar. Y cuando los brinda. Le dicen que pronto le enviarán la dirección. En donde se reunirán todos los que llegaron hasta ese nivel. Entonces conocemos a Pan Han. Un biólogo ambientalista que trata de divulgar. Con el apoyo de una periodista. Que la ciencia médica e industrial. Está trayendo verdadero desastre al planeta. Ya que los desechos de estas empresas. Empeoraron la calidad de vida de la gente. Al grado que sus hijos son afectados. Naciendo con enfermedades crónicas. Por consumir pesticidas y microplásticos diariamente. Su objetivo es que la gente odie la ciencia humana. Y protesten con el fin que se detengan. Luego amenaza a todos los matemáticos que Shen contrató. Y les dice que si resuelven el problema. Podrían afectar la llegada del señor. Y él debe llegar para castigar a la humanidad. Ya que no merecen ser salvados. Así que debe detenerse. O acabará con su vida. Shen por el contrario. Opina que cuando el señor llegue. Ayudará a los seres humanos a mejorar. Y llegarán a ser perfectos. Pan Han responde. Es en vano. El ser humano no tiene esperanza. Destruye el planeta. Y no le interesa la vida. ¿Saben siquiera el proceso correcto. De cómo desechar baterías. La raza humana ha cometido actos imperdonables. Y debe ser castigada. El mundo cambiará solo cuando esté sin humanos. Luego nos enteramos también que ambos tienen un líder a quien llaman comandante. Y le tienen mucho respeto. Capítulo 17 La comandante y líder de la frontera de la ciencia se revela. Y le dice a Shen que jamás pensó que su grupo se dividiría de esta forma. Por un lado está ella que quiere salvar a la humanidad. Y los que la siguen se hacen llamar los redencionistas. Por otro lado está Pan Han que quiere que la humanidad sea eliminada. Ellos se hacen llamar los adventistas. Capítulo 18 Ye Wen Ye cita a Wang hasta donde estaba el proyecto Costa Roja. A unas 30 horas de la ciudad planea decirle la verdad. Le cuenta que debido a sus grandes habilidades fue rápidamente ascendida. Al principio le dijeron que la misión del departamento es vigilar todas las actividades enemigas en el espacio. Y durante la transmisión 299 se enteró que no era así. Sus superiores la citaron ese día y le dirían la verdad. A pesar que parezca un cuento de hadas, no lo es. La tecnología humana avanza lentamente subiendo una pendiente. Pero de vez en cuando ocurren saltos. Como la creación de la bomba nuclear y el descubrimiento de la física o la informática. Por ello y en busca del siguiente salto se creó el proyecto CETI. Y el programa OSMA también lanzaron a Pioneer 10 y 11 al espacio. Acompañado de una placa con información de la tierra. Su ubicación y sus formas de vida. El líder más estricto le dice que su nación debe ser la primera en hacer contacto con vida alienígena. Ese si sería un gran salto. Así que le ofrecen un cargo mayor para que logre resultados. Ya que después de casi 300 transmisiones no lograron nada. Pero Jank Weining le dice que no acepte. Ya que de hacerlo debe quedarse para siempre en ese lugar. Sin embargo, Yewen Ye acepta. Y desarrolla un nuevo código lingüístico elemental. Para que pueda ser entendido por cualquier civilización. Que al menos haya dominado básicamente álgebra, geometría y física. Les extendemos nuestros mejores deseos habitantes de otro mundo. Después de leer el siguiente mensaje. Deben tener una comprensión básica de nuestra civilización. Estamos conociendo las leyes de la naturaleza. Y valoramos nuestros logros. Pero nuestro mundo aún tiene fallas. El odio y el prejuicio causan guerras. Cada grupo quiere más riqueza. Mientras otros mueren en la pobreza. Anhelamos una sociedad ideal. Esperamos establecer un contacto con las mejores intenciones. Y conocer a otras civilizaciones del universo. Esperamos trabajar con ustedes para construir una vida mejor en este vasto universo. En ese mensaje también adjuntaron una descripción de la vida en la tierra. La sociedad y algo de historia. Ellos esperan una respuesta. Y a pesar de que no llegamos siquiera a la civilización tipo 1 según Kardashev. Y nuestra señal sea como un zumbido de mosquito en la galaxia. Quizá alguien algún día nos oiga. Capítulo 19 El esposo de Cheng los llama. Les dice que debe contarles todo ya que resolvió el problema. Y cuando llegan a su casa les empieza a contar toda su vida. Resulta que cuando estaba en el colegio recibía muchas felicitaciones ya que era demasiado bueno para los números. Deducía el resultado de complejos problemas matemáticos con facilidad. Algo así como si trataras de deducir cuánto es 2 más 2. Pero hubo algo que le llamó la atención. Pensó en el universo. Y al poner dos planetas uno cerca del otro. Poco a poco su gravedad haría que giren a un ritmo infinito. Estabilizando su giro. Sin embargo cuando se le ocurrió incluir un cuerpo más. Todo cambió. Ninguna fórmula conocida servía para solucionar o predecir su movimiento. Ya que parecía nunca repetir órbita. Por ello decidió resolverlo. Sin embargo se dio cuenta que ni con los computadores actuales se puede solucionar. Hasta que descubrió un nuevo modelo matemático. Un algoritmo evolutivo que puede ser la solución a todo. Entonces Shen llegó a su vida. E inmediatamente descubrió que él trataba de resolver el problema de los 3 cuerpos. Pero llegó a la conclusión que es un problema imposible. Sin embargo ella le prometió recursos a cambio de solucionar el problema. Y como era millonaria llegaron a un acuerdo. Luego cuenta que Pan Han llegó y lo amenazó si continuaba resolviendo el problema. Shen se enteró pero le dijo que si deja de resolverlo. El mundo estará en peligro así que no sabe qué hacer. Luego le dice a Wang que parece un buen hombre. Sin embargo todo lo que haga no servirá de nada. Ya que el mundo está a punto de cambiar. Y lo único que podemos hacer es vivir de una manera feliz el poco tiempo que le queda a la humanidad. Capítulo 20 Wang entra al juego nuevamente. Y se da con la sorpresa que el mundo ha avanzado mucho más de lo que pensaba. Y asustado dice que el sol se aproxima y que deben huir. Sin embargo Einstein aterrado le dice que ese no es el sol. Ya que esa luna es producto del gran desgarro. Lo cual es doloroso recordar. Shen también aparece y ambos conocen al secretario. Entonces Wang le da la solución del algoritmo evolutivo. Pero el secretario junto a su asistente lo revisan. Y dicen que ya tienen modelos como ese. Incluso mejores. Pero que ninguno ha funcionado. Ellos han determinado que el problema de los tres cuerpos no tiene solución. Ya que la más mínima perturbación cambia todo. Wang les vuelve a dar esperanzas. Ya que su tecnología avanzó bastante en poco tiempo. Y pronto podrían desarrollar algún tipo de protección para el planeta. Pero el secretario le dice que ellos también lo creían hasta que esa luna apareció. Ya que en realidad es la cuarta parte de su planeta. Resultante del gran desgarro. Esto pasó en la civilización 191. Los habitantes de Trisolaris. Vieron con terror tres soles en el cielo acercarse poco a poco. Y fueron destruidos. Luego se formó un anillo. Y por la inestabilidad rocas cayeron al planeta por siglos. Este mundo está destinado a la destrucción. Y si existe un ser divino dio la espalda a Trisolares. Después de eso la vida tardó en renacer 90 millones de años. También descubrieron que eventualmente su planeta será devorado por uno de los soles. Aprendieron que una vez hubo 12 planetas en el sistema Trisolar. Pero ahora solo queda uno. Y según sus cálculos sus soles se vienen expandiendo. Y en máximo 2 millones de años el planeta será devorado. Nuestra suerte acabó dice el secretario. Y agrega. Solo tenemos una solución. Dejar el sistema Trisolar. Y entre tantas galaxias encontrar un nuevo planeta habitable. Decepcionada Shen se va. Y le ruega a Wang que espera que él haga alguna diferencia. 451 años después. La civilización fue destruida. La civilización 192 destruida por las llamas ardientes de dos soles. Avance, era atómica y de la información. Esta civilización provoca el problema de los tres cuerpos. No tiene solución. Nuevo objetivo. Encontrar un nuevo hogar. Shen llora al enterarse que el problema no tiene solución. Y Pan Han le dice que siempre fue así. Ya que intentar resolver el problema era como ser parte de los seres 2D. Prediciendo la trayectoria de la bala. Ella siente que su vida ha terminado. Así que toma una fatal decisión. Pero luego descubren que en realidad algo diferente pasó. Capítulo 21. Wang recibe un correo electrónico con una invitación para una reunión. Y cuando llega, varios científicos se encuentran dentro. Entre ellos, un premio Nobel. Entonces un hombre aparece y dice que son personas excepcionales, superiores al promedio. Algunos hacen preguntas, entre ellos Wang. Él dice, ¿Tres cuerpos es tan solo un juego? ¿O trisolar existe? Pan Han responde que hay cosas que aún no puede decir. Y agrega que cada civilización trisolariana es diferente de otra. Ya que algunos evolucionaron al grado de tener cuerpos reflectantes. En respuesta a las condiciones extremas del planeta. Además ellos se pueden comunicar a través de estas luces emitidas por sus cuerpos. Y de esta forma crearon el primer ordenador. Luego él dice que tiene un objetivo. Planea reunir genios con los mismos ideales que él. Y pregunta, ¿Qué sentirían si todo fuera real? Algunos se ponen nerviosos y alguien dice, A través de la historia se ha demostrado que los invasores traen consigo mucha violencia y sangre. Otro responde que si no hubieran existido invasores como Colón, su mundo seguiría trazado. Y a pesar que eran ladrones y delincuentes, contribuyeron grandemente al desarrollo. Otro discute y dice que es ilógico pensar que la invasión de Colón fue positiva. Ya que la cultura invadida siempre es la exterminada. Así como los aztecas. Otro científico dice que si los trisolarianos llegan a este mundo sería excelente. Ya que la humanidad ha demostrado ser un desastre consigo mismo y con el planeta que habita. Por tanto jamás llegará a ninguna mejora sin la intervención de alguien más avanzado. La ganadora del premio Pulitzer dice, La raza humana es la peor del universo y alguien debe ponerle fin. Wang aún no dijo nada, así que Pan Han le pregunta, ¿Y qué opinas tú? Él finge estar con ellos en apoyar la llegada de los trisolarianos. Y los que no están de acuerdo son invitados a retirarse. Además, ya no podrán entrar al juego. Wang en verdad piensa que la humanidad será reemplazada. Y Xi no puede creer que esto sea real. ¿Acaso el planeta trisolaris realmente existe? ¿Y sufren la inestabilidad de sus tres soles? Wang ahora sabe que ellos le pusieron la cuenta regresiva de la cual solo quedan 357 horas. El problema de los tres cuerpos no tiene solución. Así que solo tienen una opción, buscar un nuevo hogar. Xi entiende que es como si no pudieran reparar su casa. Y no hay más opción que mudarse. El comandante informa al consejo y confirma diciendo, Tenemos como enemigos a seres de otro mundo. Ellos diseñaron diversas tácticas para confundir a nuestros científicos en nuestro planeta. Estos seres tienen condiciones muy duras en su mundo. Y están ansiosos por encontrar otro planeta habitable, el nuestro. Pero no sabemos cuándo llegarán. Así que debemos estar preparados desde hoy. Él convoca también a que todas las naciones en la tierra unan mente y fuerza. No debe haber secretos. Así que organizan esfuerzos y a través del ordenador de Panhan encuentran una lista completa de todos los miembros de la frontera de la ciencia en todo el mundo. Quienes luego serán interrogados. Capítulo 22 Wang entra al juego y un hombre le dice que tardó mucho en volver. Ya que todo lo que conocía de la civilización ha desaparecido. Y al voltear ve a cientos de millones de habitantes trisolarianos. Resulta que desde la última vez que vino pasaron tres siglos. Y desesperados ya que su mundo sería devorado en cualquier momento. Desarrollaron nueva tecnología. Haciendo posible ahora los viajes interestelares. En el cielo Wang ve unas luces que parecen estrellas. Las cuales no había visto antes. Y le dicen que son más de mil naves. Esa es la flota interestelar de Trisolaris. Y hoy ya pueden viajar hasta la décima parte de la velocidad de la luz. Wang dice que es muy lento. Pero ellos esperan llegar a un planeta a cuatro años luz de distancia. Y en aproximadamente 400 años sus descendientes tendrán un nuevo planeta. Un nuevo hogar. Entonces el juego termina. Wang le cuenta al policía que la flota de naves espaciales ya está de camino a la Tierra. Y considerando su velocidad llegarían en aproximadamente 400 años. Entonces Wang informa al policía que lo acaban de invitar a otra reunión. Una conferencia de la organización Tierra Trisolaris. Conocida como ETO. Capítulo 23 Ye Wen Yee tiene una sobrina quien descubre documentos importantes en su papelera. Y le dice que tenga cuidado ya que cualquiera podría descubrir la existencia de Trisolaris. Entonces recuerda que su hija, Yang Dong, estaba leyendo esos documentos. Y días después puso fin a su vida. Wang llega a la reunión y le dice a su amigo Xi. Que si algo le pasa por favor cuide a su familia. Pero Xi le dice que no diga tonterías. Y que mejor se cuide. En la conferencia muchos discuten tratando de establecer sus puntos de vista. Algunos acusan a Pan Han de haber acabado con la vida de Shen. Y él dice que era necesario. Además tiene el apoyo de la comandante. Pero otros dicen que no es cierto. La comandante no puede estar de su lado. Y entonces la comandante aparece. Ye Wen Yee se presenta. Y dice que el mundo pertenece a Trisolaris. Y acusa a Pan Han de traidor. Además que distorsionó los mensajes enviados del señor. Pero él dice que era necesario. Ya que si resolvían el problema de los tres cuerpos. Su señor ya no vendría. Sin embargo manda eliminarlo enfrente de todos. Luego que se llevan su cuerpo. Ella les presenta a Wang. Como experto en nanomateriales. El cual recalca. Debe ser la primera tecnología que se debe eliminar del planeta. Capítulo 24 Ye Wen Yee cuenta que cuando se hallaba en el proyecto Costa Roja. Vio que enviaron muchas transmisiones sin éxito. Lo cual se debía a que la señal enviada. Se iba debilitando poco a poco en el universo. Hasta que por accidente descubrió que el sol amplifica las ondas de radio. Hasta por 100 millones de veces. Y decide usar al sol como una super antena. Y si transmite a la frecuencia del sol. Quizá logre comunicarse con una civilización tipo 2. Sin embargo al consultarlo con sus superiores. Le dicen que aumentar la potencia a ese nivel. Quizá sea peligroso. Y se lo prohíben. Pero mientras el encargado dormía. Ella preparó todo y envía el mensaje. Luego solo quedó esperar a ver si alguien respondía. Años después ella se casó con uno de sus jefes. Yang Weining. Quien cuando era joven fue alumno de su padre. Y recuerda cuando se conocieron por primera vez. Ella leía mucho sobre la irracionalidad del ser humano. Y todo lo que hace por destruir al planeta. El ser humano no tiene límites para crear su propia destrucción. Sin embargo. Su poder comparado con el poder del universo. Es menos que una diminuta vela. Pero el 21 de octubre de 1979. Una onda apareció frente a ella. Hasta ese momento. Todas las señales de radio que había recibido. Era nivel C. Pero esta vez. El nivel fue repetidas veces A. Así que era seguro que el mensaje provenía de otro mundo. Rápidamente descifró el mensaje. Y mientras esperaba. El miedo e ilusión llenaban su mente. Y decía. No responder, no responder, no responder. Este mundo ha recibido tu mensaje. Soy un pacifista. Tienes suerte ya que soy el primero en recibir tu mensaje. Te lo advierto. No respondas, no respondas, no respondas. Hay decenas de millones de estrellas en tu dirección. Y mientras no respondas. Este mundo no podrá encontrarlos. Pero si respondes. Serán localizados de inmediato. Y tu planeta será invadido. Y tu mundo conquistado. Capítulo 25. Esa respuesta llegó casi nueve años después de enviado el mensaje. Así que esos seres estarían a cuatro años luz de la tierra. Y solo pudo venir de un lugar. Alpha Centauri. Ellos son una raza que ha evolucionado en medio del desastre. Y al no tener solución. Decidió buscar otro planeta. Y ese ser, por alguna razón. Ocultó la respuesta para que otros en su planeta no pudieran verlo. Pero Ye Wen Ye, sin pensarlo, preparó una respuesta diciendo. Ven, yo te ayudaré a conquistar el mundo. Nuestra civilización no es capaz de resolver sus problemas por sí misma. Necesitamos su fuerza. Luego de responder. Sabía que pronto este mundo lleno de maldad sería exterminado. Y luego se desmaya. Wang interrumpe y pregunta. ¿Por qué el señor quiere destruir el estudio de los nanomateriales? Ella responde que de lograr desarrollar esa tecnología. Escaparán de la gravedad. Y la era espacial daría inicio. Con estos materiales ultra resistentes. Podrían construir un ascensor espacial. Y estudiar mucho más fácil el universo. Además podrían construir estructuras defensivas. Lo cual de lograrlo. Afectaría la llegada del señor. Por tanto. Esa tecnología debe ser extinguida. Mientras tanto. Es suficiente confundiendo la mente de los científicos. Causándoles desesperación. Al pensar que la física no existe. Y lo están logrando exitosamente. Mientras recuerda a su hija. She dirige las fuerzas especiales. Para atrapar a todos los implicados. Y conseguir respuestas. Ellos se mueven rápidamente. Rodeando toda la zona. Y eliminando su seguridad. Entonces inician. Y apagan todas las luces. Para luego confundirlos. Mientras Shu. Se lleva a Wang. Y cuando tienen todo bajo control. Ven que ellos toman las tres esferas. Que giraban durante la reunión. Y antes que se lleven a su comandante. Dicen que son tres bombas nucleares. Y que dejen ir a su líder. O todo será destruido. Entonces Shi. Distrae a la sobrina de Ye Wen Ye. Diciéndole que tiene una carta de su madre. Y cuando toma la carta. Lamentablemente. Una de las balas cae en una de las esferas. Lo que causa una explosión. Sin embargo. No era tan grande como pensaban. Shi se levanta muy lastimado. Y molesto. Ordena que se rindan. Y ella. Al ver que no tiene opción. Se rinde. Más tarde. Los heridos son atendidos. Sin embargo. Detectan que esa explosión. Emitió gran cantidad de radiación. Wang. Se despide de Shi. Y ahora. Lo admira mucho por su valor. Ye Wen Ye es interrogada. Y dice que cooperará. Y al contar sobre la base Costa Roja. Confiesa que acabó con la vida de dos personas. El 21 de octubre de 1979. Las víctimas. Fueron su jefe y su esposo. Ella tomó esta decisión. Ya que Lei. Quería pasar a la historia. Como el primer hombre. En lograr comunicarse con alienígenas. Y cuando descubrió que envió el mensaje. Le ordenó que no dijera nada a nadie. Ni siquiera a su esposo. Ella pensó que pronto la humanidad sabría todo. Y que se prepararía para recibir a los invasores. La humanidad. Agotaría todo su poder tecnológico y militar. Para evitar la invasión. O al menos defenderse. Y esto arruinaba sus planes. Así que decidió causar una falla. Algo que siempre Lei reparara. Él bajó a través de una cuerda. Y cuando estaba por cortarla. Su esposo apareció. Y le dijo que bajaría a ayudar a su compañero. Sin embargo. Ella le ruega que no vaya por la misma cuerda. Sino por otra. Así que le fue a traer una. Pero cuando llegó. Su esposo ya no estaba. Ambos estaban sujetos de la misma cuerda. Y cuando oyó que todo estaba bien. Y que pronto llegarían a la cima. Pensó que esa era su única oportunidad. Además. Ella odiaba a la humanidad. La crueldad del hombre no tiene fin. Y decide cortar la cuerda. Capítulo 26. Ye Wen-ye tenía un plan. Y haría lo que fuera para que se cumpla. La tierra debe ser invadida. Después de cortar la cuerda. Ella oyó gritos. Y cuerpos golpeándose contra las rocas. Para luego llegar al arroyo. El general le pregunta. Si se arrepiente de haberlo hecho. Pero ella dice que no. Además. Esas muertes fueron tratadas como accidente. Y como era feliz con su esposo. Nadie sospechó nada. Luego dio a luz a Zhang Dong. Y el pueblo le tomó cariño. Ya que empezó a enseñar a los niños del pueblo. Así que la ayudaron en su crianza. Mientras Wang visita a su amigo en el hospital. Él le dice que está bien. Sin embargo. La radiación de las esferas. Le causó graves daños. Y pronto morirá. Su asistente también llora por él. Sin embargo. Shi le dice que se anime. Total. Aún sigue vivo. Pero le exige que no se lo diga a nadie. Capítulo 27. Años después. Ye Wen-ye estuvo a cargo. De buscar un lugar. Para la construcción. De un nuevo observatorio. Y oyó que un hombre. No paraba de plantar árboles. Él era Mike Evans. Hijo de un millonario petrolero. Evans odiaba a su padre. Ya que era codicioso. Y no le importaba nada más que el dinero. Él quiso ayudar a la naturaleza. Ya que considera que ver a las aves sufrir ese día. Cambió su vida. Sin embargo. Se dio cuenta que por más que plante millones de árboles. Los humanos terminarán con todo tarde o temprano. Días más tarde se enteró que su padre murió. Y le dejó casi todo su dinero. 4.500 millones de dólares. Sin contar sus propiedades. Pensó en gastar todo su dinero en bien de la naturaleza. Pero se dio cuenta que todas las ciudades continuarían contaminando el agua y el aire. Así que haga lo que haga. El fin jamás será evitado. Es cuestión de tiempo. No hay nada que hacer. Entonces. Jehwan Jell le dice que si hay algo que puede hacer. Y cuando le contó sobre la invasión. Él no pudo creerlo. Así que con las coordenadas que Jehwan Jell entregó. Él mismo lo verificó. Y tres años después. Construyó una base en el mar. Llamada Costa Roja 2. Evans logró comunicarse nuevamente con los trisolarianos. Y se enteraron que la flota zarpó hace unos años. Y llegarán a la tierra en exactamente 450 años. Muchos siguieron sus ideales. Y piensan que alguien debe frenar a los humanos. También cuenta que todos los mensajes recibidos de los trisolarianos. Están almacenados en el barco. Pero si intentan obtener los mensajes. Inmediatamente lo destruirán. Así que es en vano que intenten obtenerlo. Capítulo 28 En el interrogatorio también se enteran que los invasores usan antimateria como fuente de energía. Recolectan sus partículas con un campo magnético que tiene cada nave en forma de embudo. Pero no es lo único que crearon ya que también crearon los sofones. Diminutas ondas del tamaño de un protón. Que son capaces de viajar a la velocidad de la luz. Los cuales enviaron a la tierra y llegaron hace dos años. Nadie puede creer cómo es que enviaron algo desde tan lejos. Y considerando que se encuentran a cuatro años luz. Equivale a disparar a un mosquito en la tierra desde Plutón. Y a la vez su tamaño es impensable. Ya que inclusive una bacteria tiene millones de protones. Ye Wenye agrega que el objetivo de Sofón es poner un candado. Un bloqueo al avance científico humano. Era por eso que desde hace dos años. La humanidad no tuvo ningún logro científico importante. El día que los sofones llegaron. Fue el día en que la ciencia humana murió. Ya que lograron confundir a los científicos al grado de pensar que la física no existe. Mientras Xi se encuentra investigando. Nota los primeros síntomas de la radiación. Su vida se va cortando a cada segundo. El coronel Chang cita a todos a una reunión muy urgente. Y a pesar que no estaban invitados. Xi y Wang deciden entrar. El coronel inicia diciendo que una guerra ha comenzado. Y el enemigo es de otro mundo. Lamentan también que algunos humanos traicionaron a su propia raza. Y se han estado comunicando con ellos. Lo único que tienen a favor es que llegarán en cuatro siglos y medio. Por tanto, deben conseguir todos los mensajes que recibieron. Obtener toda la información sin que el disco sea dañado. Si no lo logran, la humanidad tiene los días contados. El barco dirigido por Mike Evans pasará en cuatro días por el canal de Panamá. Y recalca que deben tener cuidado ya que ante cualquier amenaza borrarán todos los datos. Por tanto, la operación debe ser 100% silenciosa. Se propone rayos esféricos de energía para acabar con todos. Pero esta tecnología toma tiempo en activarse. Dándoles tiempo de sobra. Otro propone que una bomba de neutrones podría funcionar. Pero también toma tiempo en hacer efecto en el cuerpo humano. Gas nervioso tampoco tiene efecto inmediato. Así como las bombas de conmoción cerebral o infrasónicas. Y se les van acabando las opciones. Entonces Xi, el policía empieza a hablar. Pero otro general le dice que se calle. Ya que solo es un policía y no tiene la suficiente experiencia para participar. Ellos discuten. Y luego propone que pongan dos pilares a las orillas. Y entre ellos pongan filamentos de nanomaterial desarrollados por el profesor Wang. Y esto cortaría el hierro del barco sin ser detectados. Sorprendidos, nadie dice ni una palabra. Y luego preguntan si tienen la cantidad indicada de ese nanomaterial. Así que Wang empieza a calcularlo. Otro dice que los discos de información también serían destruidos. Sin embargo, Dink, esposo de Zhang Dong, dice que como el nanomaterial es extremadamente afilado, los datos podrán recuperarse. Wang confirma que tiene la cantidad indicada. Así que el plan es aprobado. Y considerando todos los mecanismos y el nivel de agua, es probable que funcione. Xi nuevamente interrumpe diciendo que el corte debe realizarse de día. Ya que por la noche todos duermen. Y los 50 centímetros de distancia de un hilo a otro haría que algunos tripulantes se salven. Todos lo felicitan. Y hasta el coronel que lo criticó le regala sus mejores habanos. Capítulo 29 El plan inicia y solo tienen 96 horas para que el barco pase por el canal. Wang está muy preocupado por los tripulantes del barco, ya que quizá haya gente inocente. Pero el general responde que ya investigaron a cada uno de ellos. Y sin excepción, son los peores criminales del mundo. Capaces de cometer todo tipo de crímenes por dinero. Inclusive uno de ellos, acabó con la vida de su esposa y su pequeño hijo de 7 años de la manera más horrenda y cruel. Y él vio todo. Por tanto, de lo único que no se lamentará es de no ver los ojos de terror de ese criminal cuando sean atravesados. A dos horas que el barco llegue, levantan los pilares. Y todos lo ven sorprendidos. Ya que en verdad, pareciera que no hay nada entre ellos. Faltando 3 kilómetros, el general le dice a Wang que con su invento construirá el nuevo canal de Panamá. Pero él dice que no puede construir un canal. Sin embargo, él se refería al canal que conecta la tierra con el espacio. El barco ha llegado y Wang teme que algo salga mal. Mientras Evans no imagina lo que viene. Algunos notan que algo extraño ocurre, pero no logran reaccionar a tiempo. Ni siquiera él, cuando trata de salvarse, no lo logra. El capitán también lo nota y cuando intenta informar, también es eliminado. Evans no ve nada extraño, pero ve algunas cosas cayendo a su alrededor, lo que se le hace muy extraño, hasta que su ropa cae en pedazos. El nanomaterial llega a la base de datos y Evans aún no procesa lo que sucedió. Hasta que, con un último esfuerzo, trata de eliminar los datos, mientras el barco se viene cayendo en tajos, convirtiéndose luego en chatarra. Wang celebra y el ejército llega a apagar los incendios y encuentran el disco duro al lado de Evans. La operación fue un éxito. Joe Wenji se entera que interceptaron mucha información del barco, entre ellos un cliente que conectaba a un servidor del juego tres cuerpos. Toda la información interceptada sumaba 28 gigabytes, y se sorprende al saber que Evans también murió. Más tarde, Wang y Xi se preparan para entrar al juego, y ven una especie de observatorio la cual aparentemente está vacía. Pero alguien aparece y le dice que trabaja siendo un monitor, lo cual en su planeta es algo humilde, y hay miles en el mundo esperando alguna comunicación de otro planeta. Pero él ya está cansado de ver el universo por tanto tiempo. En ese momento llega una señal, y al abrirlo, lo descifra y dice. Les extendemos nuestros mejores deseos habitantes de otro mundo. Después de leer el siguiente mensaje, deben tener un conocimiento básico de la civilización de la Tierra. Wang reconoce el mensaje, y el trisolariano dice. La señal viene de un mundo con un solo sol, y tiene una era estable constantemente. Esa civilización nació en un paraíso, no es un sueño. Pero si los demás lo descubren, definitivamente será su fin. Entonces él envió una respuesta, diciendo. Soy un pacifista en este mundo. Tu civilización tiene suerte que yo sea el primero en recibir tu mensaje. Te lo advierto. No contestes, no contestes, no contestes. Hay decenas de millones de estrellas en tu dirección. Y mientras no respondas, este mundo no podrá determinar tu ubicación. Pero si respondes, serán detectados. Tu planeta invadido, tu mundo conquistado. No respondas. Pero el supervisor lo detecta y le dice. 1379, enfrentarás un juicio ya que con ese mensaje, condenaste tu civilización. Pero él responde. Solamente le di a ese planeta una oportunidad de sobrevivir, ya que es obvio que no podemos compartirlo, y terminarán destruyendo esa cultura sin dudarlo. Además, Princeps, deténgase analizar nuestra vida. Cuando somos viejos y no podemos trabajar, nos incineran. Y nuestra ley solo tiene dos opciones. Pena de muerte para los culpables de cualquier delito, o libertad para los inocentes. Tampoco tenemos literatura ni arte. No buscamos belleza en las cosas. ¿Merece la pena una vida así? Supervisor responde. Debemos acabar con ellos, ya que son peligrosos. Aprenderán muy rápido nuestra tecnología, y habrá conflictos. Por tanto, decidimos que después de llegar a ese planeta, vivirán como siempre, y nada cambiará. Sin embargo, solo prohibiremos una cosa, la procreación. Además, hubo un tiempo en que Trisolaris creó un mundo con arte, literatura y demás sentimientos que no sirven de nada. Ya que bastaba el mínimo desastre para que se extinga. Por ello, tuvimos que destinar todo al proceso tecnológico, ya que había un solo objetivo, buscar otro mundo. Yewen Yeh se encontraba a un lado viendo todo, y luego se va. 1379 es sentenciado culpable por el peor crimen de su historia. El supervisor le dice que a pesar que intentó salvar la Tierra es en vano, ya que prepararán todo para viajar en dirección de la señal, y con un poco de suerte lo encontrarán. Y a pesar de que ya era viejo en su planeta, lo condenan a ver el día en que la humanidad pierda toda esperanza. Así que la flota se prepara. Capítulo 30 Hasta hoy, la humanidad no comprendía el peligro que significaba buscar vida en otros planetas. Wang piensa en el por qué los Trisolarianos no transmitían nada, ya que ellos solo esperaban recibir un mensaje y se preguntan, ¿qué acaso hay un mayor riesgo en el universo? ¿De qué se protegían? Entonces entran nuevamente al juego, y ven el día en que reciben la respuesta final de Yewen Yeh. También descubren las tres cosas que planearon hacer para matar a la ciencia humana. 1. Hacer que la humanidad odie la ciencia, reclutando ambientalistas extremos como Pan Han. 2. Mostrar signos de poder sobrenatural a los humanos para causarles miedo y desesperación, hasta que colapsen. 3. Construir a Sofón. Ellos modificaron cuatro protones desplegándolos a tres dimensiones, ya que cuando desplegaron la partícula en cuatro dimensiones, se dieron cuenta que un protón era un mundo inmenso, y cuando lo desplegaron a nueve dimensiones, la partícula fue del tamaño del universo. Hay dimensiones más altas, pero aún no pudieron explorarlas. Se enteran también de que con cada experimento en el acelerador de partículas, están destruyendo a cientos de miles de civilizaciones, y consideran que es normal, ya que cada segundo la extinción ocurre en todo el universo. Algunos se ponen sentimentales por esas civilizaciones, pero Prínceps dice que quienes tengan ese tipo de sentimientos como 1379, deben ser eliminados. Los sentimientos son un retraso. Entonces logran desplegar el protón alrededor del planeta y pueden causar espejismos. Después inician la grabación de circuitos en la superficie, lo cual tomará 15.000 horas. Ellos hicieron que un protón que es invisible al ojo humano se despliegue hasta cubrir un planeta, y casi dos años después tienen a Sofón, una supercomputadora inteligente del tamaño de un protón, y hoy ya tienen cuatro Sofones, dos que enviaron a la Tierra y dos que se quedaron en su planeta para saber todo lo que la humanidad hace en tiempo real. Lo primero que los Sofones hicieron al llegar a la Tierra casi a la velocidad de la luz es buscar aceleradores de partículas, causando datos erróneos y caóticos, incluso puede proyectar imágenes en las retinas de sus científicos. Así que pueden ver a los humanos cuando les plazca, y permanecerán para siempre en la era primitiva. Luego se desplegará sobre el planeta Tierra de manera invisible alterando su percepción del universo, ya que no lograrán descubrir nada. El general Chang cita a todos a una reunión y dice que probablemente Sofón esté presente, entonces algo interrumpe. Ya que empiezan a ver destellos en todas partes y su vista se nubla, muchos gritan en el edificio hasta que aparece un mensaje enfrente de todos los que estamos diciendo. Wang y Ding se encuentran decepcionados bebiendo, y dicen que la humanidad ya no tiene esperanza, y que ellos tienen razón. Esa tecnología es increíble, ellos ya conocen 9 dimensiones, y por más que quieran estudiarlo no podrán, ya que los aceleradores no sirven. El mundo no imagina lo que pronto vendrá. Xi llega y los encuentra ebrios, al grado de no poder ponerse en pie. Wang lo abraza y le dice que ya no importa, y que en 400 años seremos exterminados como insectos. Xi agrega que pueden investigar más cosas, como el nanomaterial que inventó sin la necesidad de un acelerador. Pero Wang no lo cree, y piensa que ellos podrán construir cosas mejores en unos segundos. Y luego llora diciendo que la humanidad merece su fin. ¡Cobardes los llama Xi! Son unos cobardes. Luego les dice que quiere llevarlos a beber a un lugar más divertido, y Ding no olvida más botellas. Todo esto mientras Ye Wen Ye es condenada por el peor crimen en contra de la humanidad, y la sentencia en a cadena perpetua. Xi los lleva a su ciudad natal, y les dice que miren a esa plaga de langostas, y que por más que intentaron eliminarla, jamás lo lograron. Y a pesar que la tecnología humana y la de las langostas no se comparan, no podemos hacer nada. Hemos usado todo tipo de venenos, trajimos a su depredador natural. Tratamos de esterilizarlos, lo mismo que quieren hacer con nosotros. También intentamos quemarlos, ahogarlos y enterrarlos. Pero nada ha funcionado, y hasta hoy no sabemos quién ganará. Quizá hay científicos, policías y astrofísicos entre las langostas pensando en cómo sobrevivirán al siguiente ataque humano. Y aún viven, y no han disminuido su número. Para los trisolarianos somos insectos, pero olvidan algo, los insectos jamás han sido derrotados. Una serie que está disponible en YouTube, de la cual, a pesar de la duración del video, no pude incluir ni el 10% de las referencias científicas y emociones que me pudo transmitir. Una serie en donde se respetó el libro de origen, y definitivamente debes verla completa. Te dejo el link en la parte de abajo. Sin embargo, aún no está doblado a nuestro idioma. Netflix sacará una versión del libro a inicios del siguiente año, y aparentemente tendrá buenos efectos, y esperemos mantenga la esencia. Solo espero que el video te haya gustado y sobre todo entretenido. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Suscríbete y dale un me gusta, por favor.